En el sector agrícola existen grandes expectativas sobre cuál será el comportamiento del invierno para este año. Algunos productores ya adelantaron sus siembras, sin embargo, lo más recomendable para hacerlo es hasta que se instale bien el invierno, sugirió Wilgen Gómez, miembro de la Federación de Cooperativas para el Desarrollo. Hay productores que se adelantan a la siembra, ellos siembran en seco, jugándose la suerte que si bebe o no bebe. Incluso hay algunos resultados, algunos departamentos que sembraron en seco y con esta lluvia que anticipadamente cayeron, obviamente fueron un poquito beneficiados. El maíz, me refiero al maíz que sembraron, obtuvo ahorita una productividad satisfactoria, que sembraron en seco. Pero recordemos que el maíz, cuando ya comienza la etapa de floración, requiere más humedad. Entonces, ¿hay suficiente humedad para que esta planta se desarrolle, el maíz? Sí, las perspectivas son buenas, está previsto que llegue a la segunda semana de mayo o la última semana de mayo. Las perspectivas son buenas, ¿por qué? Porque ya hay humedad relativa que se puede sembrar. Y en el frijol, ahí está el asunto, que el frijol no requiere mucha humedad. Entonces, hay una etapa determinada que se siembra, pero hay otra etapa que hay que esperar, que ojalá no lleve en la etapa de floración, porque ahí es donde se pierde la cosecha del frijol. Entonces, relativamente, hay muchas variantes, ¿no? Pero sí, pues, se pronostica un buen invierno, ojalá Dios quiera, pues, de que esto sea así. Así mismo, esperan que haya suficiente humedad cuando inicie el periodo canicular, que es del 15 de julio al 15 de agosto. Fíjate que también está previsto que el periodo canicular, ¿verdad?, no va a ser muy seco, que se llama. Porque, acuérdate que si hay bastante humedad, lógicamente, esto viene como a compensar, ¿verdad?, los suelos, y podría ser, pues, de que sea más o menos normal, bajo lo normal, pues, lo que es el periodo canicular. Las autoridades meteorológicas aseguran que dicha canícula será ligeramente moderada. Noticias 12, Darlen Tellez.